El alcalde de Tepalcatepec, Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, pidió a la federación que le brinde seguridad ante la serie de amenazas de muerte que enfrenta desde hace varios meses. Por escrito pidió a la delegación de la Secretaría de Gobernación, escoltas del Ejército Mexicano o de la Policía Federal. Le solicito apoyo al gobierno federal con protección federal, estamos expuestos, Máximo y yo, que no me he quedado callado y eso puede generar alguna molestia en algunos criminales que no se tocan el corazón para arrancar la vida a los presidentes municipales. El municipio tomó esta determinación luego de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ofreciera apoyo a todos los alcaldes que estén en riesgo de muerte. Con esta declaratoria del secretario Osorio Chong, pues a mí me da la esperanza de que nos apoyen porque sí es muy difícil la situación. Una cosa es que confundan el que un alcalde puede estar coludido con cierto tipo de criminales y otra cosa es que esté amenazado, que esté presionado o que esté sujeto simplemente a poder cuidar su vida. Lamentó que el gobierno estatal no le haya otorgado el apoyo, pese a que lo ha solicitado en dos ocasiones y ha denunciado amenazas de muerte. En su momento el general Reyes Vaca dijo que lo iba a valorar, que desde abril de mayo del año pasado solicité al entonces secretario de Ciudad Pública, Elías Álvarez, inclusive había escrito y de manera personal apoyo, porque Tepalcatepec, como ustedes saben, es una zona limítrofe que se encuentra en conflicto entre grupos delincuenciales. El alcalde priista informó que sólo 14 de los 36 elementos que tenía la policía municipal fueron acreditados, cuatro forman parte de su escolta personal y los otros 22 oficiales que no aprobaron los exámenes se niegan a dejar el cargo. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.